¡Aloha! Mi querida legión de artistas, ¿cómo están? Yo soy Chen, y ya saben que en este canal hacemos los dibujos más chéveres y paso a paso, así que por recomendación de ustedes, el día de hoy vamos a hacer un Puma, una composición súper chévere, agarren sus lápices, sus colores, y vamos a dibujar. Y como siempre empezamos por un círculo, a este círculo le vamos a agregar otra figura redondeada justo en la parte interna, para de esta manera dar forma ya a la cabeza de nuestro Puma. Con una línea curva vamos a hacer la mandíbula del animal, recuerden que este Puma va a tener la boca abierta y va a mostrar sus colmillos. Hacemos los detalles de la frente del Puma, y esta va a contener los ojos. Vamos a tratar de dibujar la oreja del Puma en la parte de atrás de la cabeza, para que se le vea en modo ataque. Vamos a hacer dos circunferencias para realizar los ojos a los dos lados, y no olviden de la pupila en cada uno de los ojos. Colocamos una guía en la mitad de la circunferencia para de ahí hacer la nariz y los colmillos. Con figuras triangulares vamos a hacer los dos colmillos grandes del animal, no se olviden que los dientes intermedios tienen que ser mucho más pequeños que los principales. Y las muelas las vamos a hacer de manera redondeada para que se vea profundidad en la boca del Puma. ¡Suscríbete al canal! Ya he hecho el boceto del animal, ahora sí vamos a geometrizar flores y hacer una composición súper chévere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratemos que las hojas que rodean la flor también cubran toda la parte del cuello del Puma para que de esta manera no se vea incompleto el cuello. realizamos una guía para nosotros darnos cuenta hasta dónde va el límite del fondo el fondo va a ser una textura como tipo humo y para darle la onda vieja escuela vamos a hacer un banderín que sostenga toda la parte de abajo y esta va a ser la base de toda la composición así se va a ver como especie boceto de tatuaje realizamos ondas que se asemejen a una cortina de humo que ese va a ser el fondo de nuestra composición y ahora viene el entintado o el delineado ustedes pueden utilizar un marcador un bolígrafo un pincel con tinta o algo que seque para poder borrar todo el lápiz de la parte de abajo y 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 como ya saben es muy importante que podamos firmar todos nuestros dibujos así que aprovechando el entintado vamos a firmar el dibujo para poder colorear los y 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 Yo elegí colores muy brillantes para hacer este dibujo Espero que ustedes hayan elegido los colores que más les gusta O si es que escogieron los mismos, genial La idea es que tenga un aspecto vieja escuela Y se vea como un dibujo antiguo Y de esta manera quedó nuestro genial Puma Todo vieja escuela Así que espero que se hayan divertido igual que yo Si es que ustedes desean pueden enviarme su dibujo a nuestra legión de artistas Que es nuestro grupo de Facebook Donde siempre estamos muy pendientes de todo lo que suben Les dejo el link en la caja de descripción Junto a todas mis redes sociales donde me pueden seguir Y también si es que aún no has dado like a este video Hazlo ahora Suscríbete en el canal para muchos tutoriales Para principiantes Nos vemos en el siguiente dibujo Y ¡Chao pescado! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!